Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Oye, la gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, le damos la oportunidad que demuestren su talento y lo que hacen Y esta de hoy está espectacular, miren todas las bellezas que tiene nuestra buena gente de Blue Sea Drive Una chica, Blue Sea Drive comenzó con un intento de llegar a personas con interés en accesorios hechos a mano Katherine utilizó uno de sus hobbies como terapia para calmar la ansiedad en medio de la pandemia Cuando perdió su trabajo, Blue Sea Drive se dedica a llevar a sus clientes piezas únicas totalmente hechas a mano Son todas hechas a mano, ¿ok? Llaveros, collares, pulseras, sortijas, tazas y pantallas Puedes conseguirla, mira, entra ahora mismo a su Instagram, así mismo como está en la pantalla Busca tu teléfono para que le den like, para que vean las preciosidades De verdad que está súper, súper, súper bonito Mira, búscale en Instagram, ahí está, míralo arriba como está En Facebook y en Instagram, así mismo como está en pantalla Busca tu teléfono y dale like para que veas todo lo que tiene Y llega directamente a tu casa, te lo envían por correo Así que está súper, súper lindo, gracias Katherine Nosotros vamos a una pausa, vengo con el tiro ganador de 2 mil dólares Y vengo a decirte quién ganó Si tú votaste por uno de ellos, quédate ahí para ver quién gana Vamos arriba ¡Sandri, ahí da eso!